muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal este equipo me acaba de llegar a taller y en esta ocasión les voy a enseñar a veces cuando algunos colegas y suscriptores me preguntan cuando son fallas como que se dice verticales cuando son fallas así no se puede reparar porque no se puede reparar porque son líneas de píxeles muertos también dependiendo como si en la falla en la raya vertical de la vamos a entrar primero lo que es al menos de servicio para verificar para uno entrar menos de servicio también tiene que ser con un control de la y verdad es un control de servicio casi no se logra visualizada tiene una raya vertical que es de extremo a extremo como quien dice y vamos a entrar lo que es el menú de servicio para entrar al menú de servicio con un control de la marca allí de servicio tiene que ser le damos aquí a dej que ajuste le damos ajuste hay tal poner que diga con un código el código para ponerlo para ingresarlo tiene que ser 0 4 13 ahí te va a poner un número de de bueno para eso es para ajustarlo para todas y para hacer eso ajuste para verificar que se va a la le damos aquí dice para hacer parte y verificamos el agobiado no puede hablar ahora pues bien como se logra apreciar no sé si se logra visualizar que aquí sí se ve lo que es una línea de píxeles muertos ya eso en el mismo panel ya cuando se ve así no tiene ninguna interferencia por más que queramos esa línea no se va a quitar tú sabes porque ya eso es del mismo panel que son líneas de píxeles muertos si le damos hacia los lados no sé si se logra visualizar un poco mejor ahí se ve y ahí se ve un poco mucho mejor de la ahí se ve esa línea cuando es así y un equipo que tiene su garantía es un equipo que todavía como vuelve le digo tiene su garantía un teléfono ser de 65 pulgadas el modelo del equipo es un 65 cm 81 00 psa un teléfono ser de 65 pulgadas de la marca el y verdad entonces como le decía esa falla es una nueva una breve recomendación cuando son líneas y que son líneas de píxeles muertos que a veces mucha gente me tiran que si se pueden reparar que qué se puede hacer que te voy a mandar un vídeo etcétera cuando son así como vuelve le digo líneas de píxeles muertos del mismo panel no se repara en ese caso hay que cambiar la pantalla si no dejarlo así si no tiene su garantía ahora si tiene su garantía es mejor que lo lleve a un centro de servicio autorizado para que le cambien lo que es el panel verdad ya en esta ocasión el allí lo que lo que hace uno le pide la pantalla y manda el panel cuando son esa línea de píxeles muertos pues nada no lo voy a cansar nada más a eso era para que vean cuando son líneas así que son líneas de píxeles muertos que no son reparables te entiendes que son muy buenos para veces lo que no saben y a veces necesitan cualquier pregunta cuando son esos casos así así pues nada vamos a dejarlo que servido hasta acá si era en el canal si te gustó el vídeo por lo menos te invito a que te suscribas me regalas la hicieron nuevo verdad cualquier cosa verifica lo que es la opción de unirse también me puede comentar por internet por facebook por un pequeño blog que tengo verdad verifica la opción de unirse verifica los pasos que tengo todo tipo de software porque uno es el vídeo 24 horas con anticipación y el segundo es a nivel de videollamadas etcétera pero nada se requiere igual hasta la próxima y que dios me lo bendiga todo hasta un próximo vídeo